Responsabilidad Parental Sobre la base de la autonomía progresiva No es la capacidad la que es progresiva Es la autonomía Es el derecho de participación de los niños y niñas Un niño de dos años no participa en decisiones familiares Pero ya desde los dos años El padre y la madre le van diciendo al niño Lo van haciendo partícipe y cómplice De determinadas acciones En la medida en que ese niño o niña Asume más edad 12, 14 Asume la adolescencia Va siendo cada vez más independiente Esto implica que hay una relación inversa En la medida en que se va desarrollando el niño Y la constitución cubana Hace referencia de que los niños y niñas y adolescentes Son personas en formación En la medida en que evolucionan sus facultades Menor es la participación De padres y madres En cualquier acto Humberto Esto no tiene que vincularse necesariamente Con cuestiones relativas con la identidad de género Que es un átomo Dentro del universo De las relaciones parentales Hay algo importante Humberto Los padres y las madres Deben darle raíces a los hijos e hijas Para que ellos y ellas Puedan afianzar su identidad Pero en la medida que crecen Los hijos tienen alas Y entonces emprenden vuelo Esto quiere decir Que en la medida en que van evolucionando Sus facultades intelectivas En la medida en la que Ellos se van formando Un juicio propio Va progresivamente Pues desarrollándose su autonomía Y no podrán casarse Aunque tengan menos de 18 años No, no El ordenamiento jurídico O sea, este proyecto De código de las familias Pues la apuesta es Por mantener un matrimonio Solo entre personas Mayores de 18 años ¡Gracias!